Durango cierra el año 2019 como una de las entidades a nivel nacional con mejores resultados en cuanto a la reducción de incidencia delictiva y combate a la delincuencia, especialmente en los ilícitos de secuestro, homicidio doloso y robo de vehículo, de acuerdo con el Diagnóstico de Seguridad de las Entidades Federativas, elaborado en este mes de diciembre por el Gobierno de México. Gracias a la coordinación de las Corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia de los tres niveles de gobierno, es posible que los duranguenses cuenten con la confianza de vivir en una entidad segura. En esta temporada, las corporaciones policiales continuarán vigilantes en todo el Estado para brindar seguridad durante los festejos de fin de año, pues son necesarias también las acciones de carácter social, por lo que el mandatario estatal José Rosa Saíscuro Torres exhorta a la población a abstenerse de realizar disparos al aire y de hacer uso de pólvora como parte de la celebración de Año Nuevo 2020. El tema de la seguridad no solo es la presencia de las corporaciones, es las acciones que se llevan a cabo en materia social para poder lograr esa mayor unidad en las familias, que ese es un tema en el que tenemos que seguir trabajando mucho para que podamos tener más unidad hacia el interior de las familias. Para continuar con el ambiente de seguridad de los duranguenses, Ayscuro Torres hace énfasis en que la población se sensibilice en el tema y haga conciencia que el uso de armas constituye un delito y con ello puede perder la libertad, la tranquilidad familiar y su patrimonio.